Una importante ofensiva contra delincuentes especializados en el hurto de automotores se registró en la ciudad de Medellín. Las autoridades entregaron nueve vehículos y doce motocicletas que habían sido hurtadas en los últimos días. Un operativo no solo contra el hurto, sino también contra los receptores y comercializadores de estos automotores y sus autopartes. En todo el Valle de Aburrá se recuperaron 146 vehículos robados, al igual que 586 motocicletas, las cuales serán entregadas a sus dueños en las próximas horas. Todo esto como parte de la ofensiva contra el hurto en sus diferentes modalidades. Seguimos trabajando fuerte. Hemos tenido la oportunidad casi durante toda la semana de mostrar a la opinión pública los resultados en contra del hurto. Del hurto en sus diferentes modalidades. Trabajo absolutamente coordinado con nuestras alcaldías, la alcaldía de Medellín, los alcaldes del área metropolitana, nuestra Fiscalía General de la Nación y todas las autoridades responsables del control, responsables del orden público y garantizar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana.